Bueno, voy abajo para hacerla confesar. En vueltas verdes ponme seis, ocho, aquí arriba, diez, también, diez tranquilamente, no, más de diez porque son cinco de camino, cinco de esa trancadena. En la caja verde aquí arriba. Sí, sí. En lo que hay que poner ahí también. Vale, vale. Muchas gracias a verme. Es que esta vela es fácil a la puerta de la puerta. ¡Oh! 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 Sí, es agenda. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Gracias.